Te grabé pente Hola, hola, que tal amigos, como están? Bienvenidos a un nuevo vlog El día de hoy, como ya ven en el título, estamos de regreso con Chef Juan Claro que sí, ya que todo el mundo lo pidió porque pues en el antiguo En el antiguo video les dije que si querían que volviera pues dejaran su like, comentar Y si se vio apoyo, así que pues el día de hoy vuelve Chef Juan Para eso amigos, no estoy solo El día de hoy me van a acompañar estos dos chavales Que tranza, que vamos a hacer el día de hoy o que pedo? Vamos a hacer, el día de hoy, vamos a hacer unas hamburguesas Que nos vas a invitar de comer hoy Como? El día de hoy les voy a invitar unas hamburguesas bien buenas Las cuales voy a preparar desde cero wey Ustedes pues aquí están viendo la carne molida, verdad? Y pues obviamente no va, si, mande No hemos comido por estar esperando este hamburguesa Si, yo estoy esperando entusiasmadamente Pues ahorita les doy algo para que coman Amigos, el día de hoy vamos a preparar unas hamburguesas desde cero Como desde cero? Como les mencioné No vamos a matar la vaca No voy a hacer el pan yo solo ¿Se da la vaca que traje? Que está allá afuera, que? No, pues para eso está chopo ¿Cómo? ¿Cómo? Para hacer unos jochos No, este, no me refiero a eso Sino que, pues quiero intentar hacer la carne, verdad? Así como, no sé, varios comentaron que la capital Que ya se la peló, que ya porque llegó Chef Juan Este, pues supongo que ya han visto videos de la capital Y él también prepara así las hamburguesas O sea, no compra la carne ya hecha Sino que, pues hasta él mismo la mueve Pero pues en este caso yo la compré molida Porque pues no tengo moledora, verdad? Pero si es molida de cirulóide No sé, ¿qué dice ahí? Molina de re Dura fina de re No, es que sí, no se puede, cabrón No, puta madre No, pues todo va a pasar No, cabrón Es que pobre Es que estoy pobre, güey Ah, está bien, güey Está bien, fíjate que Hace mucho no como así hamburguesitas Como bien casaronas, bien así Pues lo que más fue en el video del primo Ajá, pero ahí la carne ya estaba en carne, ¿no? Sí, pero también era casaronas ¿Es lo mismo? Ah, entonces va a ser lo mismo No más que ahora va a ser al sartén Así es, vamos a estar cosiendo en la ¿Al sartén? En la de esas Sí, porque no hay cargón No hay cargón, mames No hay cargón y no hay como ir por cargón No, pues ni pedo Y si lo pedimos en rapi Va a llegar a las 10 de la noche Ya vendimos los carros, amigos Porque pues no les gustaban los videos de los carros No los apoyaban y pues dijimos ¿Qué carro, la verga? Sí, los vendimos a mitad de precio Y le perdimos un chingo Pero pues ni modo, verdad? Era lo que teníamos que hacer No, no es cierto No, es que ahorita todos los carros están en Morelia Porque lo están grapeando Para algo que se viene próximamente El día de muertos Que espérenlo Y todavía tienen tiempo de patrocinar Porque no les quiero dar muchos detalles Pero va a estar bueno Y ustedes sabrán si se lo pierden o no Si no los ven, perra madre Siempre lo mismo Sí, estos videos no van a ser Metiéndoles modificaciones o algo así Van a ser Va a ser algo diferente Va a ser un estilo de videos bien diferentes Que sí, sí les va Sí, les va Y aparte es algo nuevo para nosotros Algo que nunca habíamos hecho Claro Al menos he sido parte de él O al menos yo, verdad? Claro, claro Pero a ver Vamos a dejar de mamadas Sí, me dejamos de él Y vamos a empezar Porque sí, ya se hambre Ingredientes Los ingredientes, amigos De su puta Me parece un niño chiquito Fue Mario, fue Mario Si te metes el hombro en el culo ¿Qué verga? ¿Qué güey? Ah, el primo anda picoteando ¿Qué te pasa, primo? Picotearte la cola ¿Cómo lo hago? Garan una cachetada Ah, güey, no me pegue No me pegue A ver ¿Cómo, cómo? Ya qué, güey? Ya Oye, ¿quién son las salchichas? Mías Las salchichas, ¿verdad? Bueno, las salchichas, ¿verdad? ¿Quieren? Pues no Es que nosotros no somos comensales Tú dices Como tú veas Sí, claro Como tú nos dices Ahorita vemos Depende de cuánta carne se use Claro Porque la verdad tengo miedo De si alcance para tres ¿Sí crees que alcance? Sí, sí Así salen Sin bronca Hasta cuatro salen Miren el cuchillado que tenemos Estamos buscando a alguien Que limpie casas Si alguien está interesado Interesada En limpiar la cilantro house La parte de abajo No, los cuartos no Contáctenos por favor Porque no sabemos limpiar Sí, sabe Pero no hemos hecho tiempo Claro Bueno, tenemos la carne molida La cual ahorita vamos a sazonar Y hacerla a la medida Para las hamburguesas Tenemos un poquito de jitomate Cebolla Para acompañar la hamburguesa Y aquí los sazonadores De verdad Tenemos ajo en polvo Tenemos salsa Maggi soya Tenemos mostaza Preparada Que no había de la normal Por eso hoy de esa Este, sal rosada del Himalaya Y pimienta negra Que no está recién molida Pero va a estar recién molida Ah Sí, claro Como debe de ser La verdad no tengo ni idea Porque les digo Es algo que nunca he hecho Pero Pues ahorita me voy a poner A ver un video de la capital Para robarle la receta Ahí se explica todo Es la verga Sí Cualquier pedo ahí De ahí sacas Ahora le puedo ir Gracias Ahorita nos vemos amigos Voy a ver un tutorial Miren amigos Ya me traje un recipiente Para aquí Echar toda la carne Junto con los ¿Cómo se llaman estas pendejadas? Tres dientes Para sazonar la carne Esa man Con las chingaderas Para sazonar la carne Esa era la palabra Pero Lo acabo de lavar Y todavía no he visto El tutorial de la capital Así que te dejen A más si Le echa la carne primero Le echa la carne primero ¿Seguro? Sí El primo le enseñó la capital ¿A poco no? Sí Se la pela dice No Ah sí Sí Se la pela No No Dale güey Echamos la carne No se ocupa lavar Ni nada No la carne no La carne es carne Ahí está Esos son todos los ingredientes Que tenemos Para marinar la carne Para sazonarla ¿Esto sirve? No sé Ya se ve como verde Así se ve verde Ya está verde ¿Vean adornos de carne güey? Sí güey Ya échala Ahí deja de estar jugando Con la comida no se juega Niños Por favor Y aquí Aquí echamos las dos carnes Luego que primo Ya nada más echarle al tanteo Y listo Sí, sí, sí Primero hay que andarle Así suavizar la carne Exactamente Esparcirla Esparcirla Ahora Mario te va a ayudar Porque tú traes las manos Llenas de carne Entonces Mario te va a ir echando Los híbridos Ah que no Le va a echar de más Primo Ayúdame Tú Cállate El hijo de su puta madre Me llevo todo a la verga Sí, llévatelo todo Todo eso Todo eso Si huelen Ya se echó a perder Ya mañana Todos intoxicados Vanda Mañana nos vamos a levantar Tomo, yo traigo chorro Otro día más con chorro No le das No, ahora va a ser intoxicación No, no Chorro güey Con chino No estoy tirando Está limpio Está limpio Échale en orden de allá para acá De allá para allá ¿Cuánto? Échale yo te digo Mira ya Ay Ya tenemos la carne un poquito Espérate Espérate El primo no me ha dicho que ya güey Yo nunca he hecho tanta carne Así que no sé No, más no Ahorita espérate Revuélvele Revuélvele, échale, échale Hombre es así Agítala primero Épale, épale, épale O sea, se agita antes de Ah, pero no tiene chile No, es mostaza Tápala y agítala primero Agítala, agítala ¿Al agito? Sí, pues sí Pinche vato pendejo Ya ves, te digo que no sabe No te ves, primo No te ves Aquí estoy, aquí estoy No, es que yo Yo no necesito verme Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ahora échale Échale, échale Échale, échale Échale, échale Échale un chingo Échale un chingo deshacido Bájalo, bájalo, bájalo Lo voy a echar afuera A ver, déjenme ver Que lo vas a morir haciendo Gracias Primo, pero ¿quién me va a decir Que ya, primo? Primo Échale, échale, sin miedo Échale, verga, güey Yo no puedo parar Hasta que me diga que no Ya, güey, hasta ahí No, güey Es que el primo no me ha dicho Ya, güey Ya, 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 ya Y ahora sí, la pimienta Sí Recién molida Exacto Como tu puto culo Es que la verdad Yo sí soy un muy buen chef Tengo una certificación No, estás haciendo Ni verga, güey Ni verga Tú solito ahí vas de putita Ay, güey Ni verga, cabrón Ya la mezclo, ¿verdad? Sí, mezclale, mezclale ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? Pimienta negra molida No, la pimienta negra recién molida ¿Qué es ese? Y parmesano ¿Se lleva? No, pero es una receta especial de Juan Oye, se me olvidó, güey Ahí también hay queso amarillo ¿Tienes queso amarillo? Sí, pues no lo vi No sé un taco Ahí te lo saco No, le hace falta más a eso Te digo, pues Echale, échale, échale De todo, otra vez Mira Chingazo, madre, güey Le quitaste la taza Se la mamó, güey Es que eso ¿Qué le quitaste la taza? Es que eso va a quedar la carne Con quesito así entre la carne A ver si es cierto A ver, ¿y ahora qué es? Ahora échale No tenemos una que da vueltas No, no tenemos Y si lo echamos en el licuador No, no funciona Puta A ver, mezcla Echale Tantita de esta Porque está muy reseca Ahora sí, ahora sí Ya está oliendo Acá una espuñeza ¿Cómo va la carne hamburguesa? ¿Cómo ves el chef Juan? Sí, pero es que nunca he cocinado Hamburguesas desde hace Pues empezaron que faltaron Otros ingredientes Que le podías poner ¿Cómo qué? Podías poner Tocino picado Entre la carne Es que estamos a dieta ¿Cuál tocino? ¿Y qué la verga, primo? Le podías poner unas hojitas No, de eso no Hay varias cosas Pero no me acuerdo Sí, iba a ver el video De la capital Fíjate, pero Dije, no Va a ser una receta auténtica Ah, bueno Que salga en el momento ¿Verdad? Ah, sí sale por unas cuatro Sí, sí sale por cuatro Fíjense, sin problema Y no tenemos un moldecito Negativo, pareja O sea, vamos a hacer Un cuadrado de hamburguesas Que queden bien Es que te digo Nunca he hecho esto A ver cómo quedan A ver cómo quedan, amigos Estoy nervioso, la verdad Yo digo que van a quedar bien buenas Yo espero que queden bien, man ¿Quieren la carne gorda? ¿O delgadita? No, pues es que esas No las vas a poder hacer delgaditas No tienes con qué aplanar Eso sí Vas a tener que hacer las gordas Salga la carne Va a estar más grande la carne Que el pan Ah, y por cierto El pan también es parte de Pero no lo puse Aquí Ah, no está ya Bueno, pues haz Una sola bolita Con todo Bien integrada Toda la bolita Que quede bien integrada ¿Se antoja así? A mí no A mí tampoco Pero no te preocupes primo Los apariencias se engañan Va a estar bien buena Así es Así mero O más juntas Así mero Ahora Divídela en dos Exactamente igual Entonces para eso ocupar una tabla Bueno, pues mira Si ya traes la tabla Pues está bien Ahí está Ahora divídela en cuatro ¿Cómo? O sea, así Ni se ve ni verga No, no se ve Ahí está Ya van dos partes ahí Aquí es una, dos Una bolita para cada hamburguesa Vamos a ver Si quedan bien Si quedan muy grandes Les quitamos de esa nosotra Ahora agárrate una Y haz la carne de hamburguesa Esto es lo difícil Porque Ah, mira También hay gente Que les pone pan molido A las carnes Pan molido Y huevo Ponemos No, dale así Uy La verga Quedó perfecta Mira nomás Va a quedar simétrica Güey Pero va a quedar bien buena De su puta madre Así a mano No quedan perfectamente redondas Claro Ahí queda una Ok, ponla en un lugar Y deja el espacio ¿Pasa un plato güey? Claro güey Yo no quiero que se deshaga ¿Qué van la primera? En la orillita Para que te quepan las cuatro Estás alimentando el comal, ¿no? El sartén Así es El sartén está allá, perrita Ahí vamos a poner la carne Y nos tiene Los panes Acá No, mantequilla Creo que sí Es que esas quedan más chidas Con mantequilla Que con aceite Les da otro sabor La salchicha Dos ingredientes más Bien, esa Es amarillo Salchicha ¿Cómo que es salchicha? Salchicha en hamburguesa ¿Qué no has comido hamburguesa con salchicha? No, está en la dieta ¿Cómo que salchicha? ¿Qué es eso? 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 Otra carne, amigos? A ver, esta está más grande Si están quedando más chicas que otras ¿Eh? Pone que deberían de quedar iguales ¿Eh? ¿Cómo? Ahí le voy a ayudar a Juanito Porque él dice que no le pone salchicha A sus hamburguesas ¿Ustedes son? ¿Hamburguesa con salchicha? ¿O sin salchicha? ¿Tú, Mario? Ponce chicha Si ya fue así ¿Y qué fue? ¿Torto qué ver? Es Oaxaca, que es amarillo y salchicha Ahí ahora está la misma chica Me quedo un poco de agua Listo, amigos Ya quedan las cuatro carnes Quedaron chonchas Quedaron al tamaño del pan, yo supongo Así que ahorita el siguiente paso Es pasarlas al sartén Y no sé cómo le vayan a meter a la salchicha Pero a la salchicha No sé qué gente la forma, chingada Madre de ver No tengo menos de acá la verde El primo puso un poquito de mantequilla ahí Porque quedaba más buena con mantequilla, dijo ¿Y ahí también va la carne? Sí, pero ahorita que se consuma tantito la mantequilla Bueno, ¿tú eres el chef, no yo? Pues tú me quitaste el puesto No, pero ya, ok, discúlpame ya Tú dígale, ya no hago nada Pues vamos a esperar que se consuma la mantequilla, amigos Chale, chale, chale Cuidado Es merende Es uno más Algo gorda, ¿verdad? Esa queda más delgadita que todo Se quedó más pareja Esa que se quedó muy gorda del centro Fíjate que yo nunca había comido hamburguesas con mantequilla En vez de aceite ¿Ustedes hacían con aceite? Sí Ahí en el rancho todos los que venden hamburguesas las hacen con mantequilla Bueno, no sé si en los puestos las hacían así con mantequilla Pero yo cuando hacía esa madre, cuando echaba la carne, pues de las bolsas Era con aceite Que la mantequilla les da otro sabor Yo la mantequilla se la ponía al pan Pero pues a ver que está bien, no, no Ya está agarrando Huele rico Ya está, ya está soltando aroma ¿Te parece si por lo mientras estoy picando la verdura? Me parece perfecto Ándale, pues ahí te las encargo Dale, qué miedo, dale Esa sí está hecha mierda Pero a veces la comida se ve fea y está bueno Un poco final Huele, aquí va la raza Pues vamos a proceder a picarla Los acompañantes La verdura, puta madre Vamos a picar la verdura y O sea, el jitomate y la cebolla Y ahorita me acordé que ahí tenía unas latitas de jalapeño Así que ahorita también las voy a sacar Y va a ser bueno Ya está oliendo bien Ojalá pudieran oler Pero pues no, déjenme tiro a esta madre Y lavo la verdura Porque siempre hay que lavar la verdura ¡Muy gato! Bueno, a ver Ya le dio la vuelta el primo Y se ve un poquito como Mario SQ Vamos Pero Fíjate que a mí sí me gusta la comida así Quemada, a ver No, está quemada No quemada, sino doradita Aparte como está muy gruesa Hay que dejarla que se Cosa de Sí, también Eso Pues ya ven que no hubo molde, ¿verdad? Y pues que aún más gruesa de un lado a lo mejor Pero ahí va agarrando, ahí va agarrando ¿Sí se les antoja o no? Sí se me antoja Con las salchichas Las salchichas ¡Uf! Un plus Pues ya echenle otra, güey Ya que Vamos Las hamburguesas van a quedar como las de Los puestos de la Suprema Que trae Hasta el dedo metido Van a quedar así, chavos Pero Ahorita vemos, ahorita vemos Ya saben que a mí no me gusta esta chingadera Pero Acá mis compas sí Pues hay que dar un buen servicio Ahí está Ya quedó el quipomate Ahí está la cebollita ¿Sí te gusta a ti la cebolla? ¿Qué te da pruebo? ¿Cómo? Uf, me están moriendo Si, pues sí No hombre, van a ver La verdad yo tengo esa característica No sé si ustedes la han notado Cuando les he invitado algo que hago de comer Es que la comida a veces no se ve bien Pero está buena, güey O al menos a mí sí me gusta Pero yo sé que sí hago un revoltijo de todo Y pues a lo mejor no se ve tan bueno, ¿no? Pero hoy Yo no fui el que hizo el revoltijo Claro No, sí, eso sí queda bueno, güey Sí Ahí está Ahí está la frutita Digo, la verdura Vamos a proceder a poner aquí La verdura, amigos Primero la cebollita De un lado, ya saben Como en los puestos Bueno, ya en los puestos Ponen uno para cada uno Aquí somos pobres En uno solo vamos a poner los dos Listo, guache nomás Aquí tomate, cebollita Y voy por los jalapeños Eso ya quedó Ya, nomás que se cosa un poquito más Del centro, de lo grueso Pero ya Estaba chido que lo asociábamos En el asador Pero pues no había carbón, ¿verdad? Ni modo, ya con la otra Ahí va, ahí va ¿Vuelve rico, amigos? Vale chido Vale chingón Fíjate que sí Tengo Ya me diste ganas De probar la carne Con la mantequilla Porque la mantequilla Sí tiene razón Y agrega un buen sabor Y el queso también Con el queso Va a ver queso huacaca Va a ver queso amarillo Queso americano Chicha La carne que está en esta cocina Pero ven nomás Se va agarrando ya Esta la otra Ya con el sombrero Se supone que a mí Me iban a invitar desde nadie Y ya Por eso es que tú soliste Le dije yo Haz algo Ah, o sea que ya me voy Entonces Míralo Eres bien Nena Chingo No, no, no Aquí te iban a invitarlo Y ir así Acabé haciendo todo Yo ¿Y todo? ¿Qué? Nada, nada Ahí va a ir marcando los panes Este, con mantequilla también Te voy a aventar tus panes A ver cómo le haces ¿Cómo? Como Todavía Todavía Me siento primo No te enojes No te enojes Oye No hay que enojar Porque no te vuelvo a ayudar nunca Ay, bueno Arrecio No, deja tú Me vas a sacar inválido Ay, mueve, mueve Búscale Búscale No, ya, perdón ¿Tú qué estás haciendo, güey? Ah, estoy yo Ayudando aquí al primo Apoyándolo en lo que se puede, ¿verdad? ¿Qué te vas a añadir, güey? Está haciendo otra vez un, güey Siempre que me pinches, güey Me haces un, güey No, güey Fingas a tu madre Aléjate de aquí, mierda Entonces se va a ver, güey Cuando yo viera a este güey diciendo, güey Que te hagas peña, pendejo Ya, déjame, güey Ayuda, ayuda Qué asco, cabrón Puto asco, cabrón Nadie le puso cebolla Puto asco, cabrón Mira, ahí, ahí Ahí, todo lo que quieran de ahí Yo se los invito Va por la casa Va por la casa Los que quieran de ahí Allá hay mota, ahí, ahí hay mota también Un té de mota Es un pendejo ¿Por qué, güey? Porque sí, güey Y ahora estás Tú sí ¿Qué estás haciendo, güey? Mira nomás Fíjate nomás la estrategia Mmm, muy bien Están unas hamburguesitas Están cubiertas Para que no las vean Son medio tímidas Así se va a llamar Le he puesto hamburguesas Las tímidas Muy rindu Ahorita, ahorita Espérate Son las tímidas Ya va quedando Ya va quedando Aquí el joven chef Pidió El chef segundo, eh Porque yo soy el chef primero ¿Qué te pasa, primo? No, no, no Para nada Yo aquí No, es que dijiste Yo soy el uno No Yo aquí Nada más venía Que me invitaban de comer Y cabré haciendo otras cosas Te emocionaste Te emocionaste Ya como eres El que hace las caras Lo que haces Segunda tímida Desde la cilantro Para el mundo El que nos roba el nombre En unos años le reclamamos Todo lo que han ganado Porque ya lo tengo registrado Tengo y La que sigue Eso no es aceite Es mantequilla Para que no digan Muchos poracos Un poquito Ya quedó listo Tímida 1, 2, 3, 4 Sus acompañantes Jalapeño Tomate Cebolla Y mayonesa Para quien quiera poner La verdad ¿Listos? ¿Listos para comer chicos? ¡Listos! ¿Qué pasó pinche puto? Vamos a comer Por favor Agárrenle Elijan la que quieran Y enséñenos Cómo preparan Su chingadera Tímida 4 Tímida 4 Tímida 4 La última Destapamos Tranquilo El culo Es por eso Le van a partir La Ya hay que Tímida Ya no es tan tímida Ya es putona Tíbalas Monos a la verga Abierta de patas ¿Cómo ves la cocción? ¿Cómo ves la cocción de la carne? No, 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 no Vergaso Vergaso A ver, mero vergaso ¿Pueden continuar ustedes? Ya, ya, listo Pues miren Aquí no vamos a hacer tanta mamada Vámonos Rápida la cosa A lo que vamos Güey ¿Qué? Que cacho Toma cacho Echáselo bonito Mínimo Puta Cacho A la verga Chichomate Lo que sea aquí El que sea es bueno Y achito Como nos gusta Sí Y sobres, padre Pa' adentro Tan, tan, sin, tan A favor, pende Claro que sí, pende A ver, yo voy a agarrar esta, güey Voy a agarrar esta Perdón, perdón No hubo un corte Le vamos a echar un poquito de cebolla, ¿verdad? Yo sí le voy a echar un chingo, güey El primo como que le dio culo Pero yo sí le voy a echar Aunque me digan que No mames, tanta cebolla, pinche marrano Me vale verga Vamos a echarle poquitito de jitomate No más Ahí, ya, con eso Y también le vamos a echar un poquito de mayonesa Con habanero, ¿verdad? Para que arde el culo Ya me arde, pues que otro día más No le hace A ver, a ver Chinga su, güey Su, puta, man Es el pedo Puede que sean tres pisos, no le hace Ya para otra vamos a tener un recipiente Para hacer las carnes a la medida, ¿verdad? Vamos a echarle también un poquito más de jalapeño Mostaza no, porque la carne ya tenía Y aparte no soy tan fan de la mostaza Pero para la carne sí me gusta echar la mostaza Vamos a aterrizar el plato, ¿eh? Porque si está peligroso Ya se le cayó, ya ves Al final aquí van a tener las tres Ustedes van a escoger cuál es la mejor Mario, la mía Y la de Juan, que está en proceso Ay, mero Vamos a echarle todavía un poquito de ketchup Esa sí ya Toma una mía Que me quede como payaso aquí en la pinche boca Ay, perdón Perdón, me entendí Y aquí ya, pues nada más la aplastamos Y eso sí te voy a copiar lo de partirla Porque sí no me va a caber en los secuestros Claro, eso sí Esta era nomás Un poquito de todo La de Juan La mía La del buen Mariano ¿Cuál se comerían ustedes? Que se da igual ¿Cómo? ¿Cómo? Ya me como la tuya ¿Cómo? A ver, pues ya pruébenla Déjense de mamadas A ver cómo quedó la carnita A ver cómo quedó Todo Échale, primo Échale, tú la agarraste primero Esa la verga Hasta se le salió un camidito al primo Está buena La carne sí fue una buena elección Porque agarré la primera que vi La carne puede mejorar Pero qué buena Tiene buen sabor Prueban, güey No está salada No está muy condimentada Quedó como en un punto bueno Es cierto, putito ¿Está buena, güey? Sí, está buena Está mero bregazo Las chichas les dan un poco de especial Y el jitomate le da frescura No está tan seco Ay, nos faltó la lechuga, chicos Eso sí A ver, güey Ya quedó con esa chingaderota Ya era normal Vamos a morderla aquí Que tiene jalapeño Es que estoy encontrando los sabores Sí, sí es cierto eso La carne sí Pudo haber mejorado Hubiera comprado otra mejor Pero pues como ustedes vean En los bolos anteriores La carnicería estaba cerrada Y me tocó comprarla en el súper Pero está, está, está bueno Está bueno Me gustó como quedó Y sí no quedó salada Ni pasada de pimienta negra Ni nada Ni la mayonesa No sabe nada Está muy bueno Y sí, es cierto Las chichas Pues me comí una solita Y estaba bien buena Y sí le da un toque Muy bueno, ¿verdad? A ver, güey, a ver Sí, nada más es que estaba a dieta, güey Por eso decía que no Pero ya me valió igual Vamos a comer, amigos Vamos a chingarnosla Porque está bien buena Bueno, amigos Pues después de chingarnos la hamburguesa Como una hora pasó A la verga Que estaba monstruosa esa chingadera Pero ya quedamos bien llenos Muy buena, eh La última La última que sobró Va a ser para Pancho Porque nosotros ya no podemos No, sí, sí Te dejaron bien llenos Te quedaron muy buenas, güey Muchas gracias, joven Sí, la neta Sí me la rifé, güey Todo el cariño que le puse en el sartén Para hacer la bola Y así Sí dio un muy buen resultado, ¿verdad, chicos? Efectivamente Estuvieron muy buenas Y se volvería a repetir Claro Yo siempre los invito, ya saben Uh, pues ya dijiste No más nos avisas Porque no hay que comer ese día Porque están monstruosas Pero pues nada, amigos Hasta aquí voy a dejar este video Espero que les haya gustado Coméntenme, por favor Qué tal les pareció Qué les gustaría ver En la siguiente receta, vaya Para ver qué nos armamos Porque Pues les digo, güey Yo no sé cocinar mucho Pero pues Sí puedo buscar un tutorial E intentar lo mínimo Pero nada, amigos Espero que les haya gustado Dejen su like Su comentario Y nos vemos en el siguiente video Ahora que quieran en el día, amigos Bueno, nos vemos Bueno, suscríbanse a mi canal Y el de Mario Y el mío, ahí abajo Sí ¿Lo vas a poner, Juan? Sí, junto con el del Ah, ok Bueno, pues también Gracias, eh Gracias Adiós 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 Ya quita la tele ¡Ya!